Bienvenidos. En este video hablaremos de las zapatillas Adidas Charax Soulstride diseñadas para brindarte comodidad y rendimiento en tus largas aventuras en senderos. Están equipadas con una amortiguación suave y liviana gracias a la entresuela repetitor EVA. Esta tecnología de amortiguación similar a una almohada te brindará una comodidad inigualable durante tus jornadas en senderos. Imagina cada paso envuelto en una sensación de suavidad y ligereza, permitiéndote disfrutar plenamente de tu aventura sin preocuparte por la fatiga. Con su parte superior de malla, las T-Rex Soulstride ofrecen una ventilación óptima, elasticidad y soporte. Esta malla ingenierizada permite que tus pies respiren mientras te mantiene protegido contra los elementos. Además, la lengüeta con fuelle evita la entrada de suciedad y escombros para que puedas mantener tu enfoque en el camino por delante. La suela de goma Continental te proporciona un agarre extraordinario en todo tipo de terrenos, como raíces, rocas y tierra. Tanto en condiciones secas como húmedas no serán un problema para estas zapatillas. Camina con confianza, sabiendo que tus pies estarán firmemente plantados en el suelo, incluso en los terrenos más desafiantes. Las zapatillas Edith Starax Soulstride están fabricadas con al menos un 50% de materiales reciclados, lo que refleja su compromiso con el fin de reducir los desechos plásticos. Recuerda suscribirte a nuestro canal para más contenido relacionado con el mundo del deporte y las aventuras al aire libre. Nos vemos en el próximo video.